Estimada familia WIC, el pasado sábado celebramos un congreso solidario en odontología a nivel español y fue desarrollado, promovido y publicado por parte de la Facultad de Odontología de WIC Barcelona. Conseguimos una participación de más de 1.300 personas y una recaudación de más de 23.000 euros que van a ir íntegramente destinados para material sanitario para el Hospital de La Paz. Así que como veis, WIC non-stop.